¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti ¿Y es tarde? ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiero estar sin ti ¡Por eso vete! Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Olvida mis ojos, mis labios, mis manos que no te desean ¡Estás mintiendo, ya lo sé! Olvida que es esto, que me conociste y no te sorprendas Olvida todo, que tú para eso tienes experiencia ¡Muy bien, muy bien! Big Noise esta mañana en Ya Te Digo Gracias por haber desayunado con nosotros, Big Noise, y mucha suerte ¡Guapos! Muchas gracias a vosotros por invitarlos